Bien, vamos a empezar con esto. Y apagar la luz. Bien, me voy a poner aquí. A ver, hemos estado hablando de cantidades, cambios, etcétera, etcétera. Y hemos estado haciendo unas actividades. Quizá para unas actividades hayan hecho falta algunos datos. Y para lo que vamos a seguir haciendo, vamos a instalar más información, más datos. Entonces, ayer me permití obtener algunos de esos datos pendientes, ya con mayor precisión. Y esto, ¿qué es lo que ven ahí? Parece un huevo, pero no es un huevo. Es una pelota de ping-pong, nada más que por la fotografía, por el tipo de lente de la cámara, que es la de celular, deforma las imágenes en la periferia. Entonces, en lugar de verse como una pelota esférica, se ve como un huevo. Se ve como una figura ovoidal. Ovoidal es semejante a huevos. La puse en un medidor de masa, en un masómetro. No, en una balanza. Anoten entonces ahí, el dato de la masa de una pelota de ping-pong, de las que hemos estado usando, es de 1.5 gramos. Tendríamos ahí un error en la medición. ¿Cómo lo estamos registrando? Más menos, ¿cuánto? Más menos, ¿no? Más menos 0.1 gramos. Entonces, sería 1.5 más menos 0.1 gramos. Esa fue la pelota de ping-pong. Esa es la de béisbol. Tomé dos fotos porque esta me pareció que está un poco fuera de poco. Esta fue un poco mejor porque la oscura. Entonces, vamos a tomar la que está un poco fuera de poco. Aún no se alcanzaba a ver. ¿Cuál es la masa de la pelota de béisbol? ¿La pelota para béisbol? ¿30? ¿Seguro? ¿136? ¿136.3? El marcador quedó en medio de las 2 y las 3 décimas de gramo después de los 6 gramos. Ahí es evidente el error. De hecho, hay dos tipos de errores. Uno, el inherente a la escala de medición, que sería más menos 0.1 gramos. Pero además, tenemos un error porque está en medio de las 2 marcas. Alguien dirá, ah, entonces es 0.15. No. Ahí estaré yo usando lo que se dice en términos científicos especializados, la cuchara. Estoy cuchareando el dado. No, y eso es trampa. Eso niega el error de manera falaz. El error es real y se debe reconocer. Entonces, normalmente se estandariza a que cuando tenemos ese tipo de problemas en la medición, usamos el valor inmediato inferior. En otras palabras sería 136 inferior. Punto 2. Más menos, y nos incluye el error, más menos punto 1. Quiere decir que podría ser hasta punto 3. Si estamos reconociendo la existencia del error. Y estamos dentro del intervalo de error. Entonces, pelota para béisbol, 136.2 más menos punto 1 gramos. ¿Ya han notado? Aquí en la foto, que no oscura. Pelota para tenis. ¿Cuál es su masa? 56.1 más menos punto 1 gramos. 56. Pelota para squash. Por cierto, teníamos un problema para medirla ayer en el laboratorio porque se rodaba del plato de la balanza. Entonces, uno de los chicos consiguió un soporte y con eso ya pudimos poner la pelota sin que se rodara. Pero hubo un problema. Es la masa de la pelota más el soporte. ¿Cómo resolvemos el problema? El primero es el resalto. El primero es el resalto. El ya lo resalto después. No importa el orden nada más. Lo que tendríamos que hacer es restarle esta masa a la masa total. Por lo que tendríamos entonces una definición que sería masa total depende o es igual a la masa de la pelota más la masa del soporte. Por lo tanto, la masa de la pelota sería la masa total menos la masa del soporte. Que sería la forma de fórmula para obtener la masa de la pelota. ¿Cuánto creció el soporte? 1.3 más menos 0.1 gramos. La masa total fue de 20. ¿Tenemos la escala de atrás? 20. 24. 24. Le debemos poner 0.0. Porque estamos midiendo decimales con error de un decimal. Entonces sería 24.0 más menos 0.1 menos 1.3 nos da entonces, háganme el cálculo rápido, 22.7 más menos 0.1 gramos. Y esta es otra pelota que tienes por ahí, una forma de tierra. Y esta es una pelota de floresta de fuma que pesó 18.3 gramos. Creo que fue todo lo que empezamos Ah, y aquí tenemos otra masa importante 18.3 más menos 18.3 18.3 Más menos .1 Gramos Y tenemos el yoyo La masa del yoyo La cual vamos a usar ahorita Que pesó 56.0 Más menos .1 Gramos De aquí viene una instrucción Una recomendación Siempre debemos anotar El último dígito de medición Aun cuando sea cero Siempre El no hacerlo Es introducir un error adicional Porque entonces estaríamos asumiendo Que el error estaría En el último dígito escrito Que sería en el gramo Y sería un error Diez veces mayor Por eso es que siempre debemos anotar Siempre grabamos un experimento Y hacemos un instrumento para medición Debemos anotar Hasta el último dígito Que registra el instrumento Y en ese último dígito Tendremos siempre un error De más menos .1 Entonces Voy a quedarme A ver con esto Bien Y vamos a También vimos Cuando hicieron el experimento de caída libre Y observaron Observaron La caída libre ¿Qué es lo que observaron? ¿Cómo es En la caída libre? ¿Es lineal? ¿En sí o no? ¿Por qué no? ¿Es lineal? No No, no es lineal ¿Es continuo? Sí Es continuo Aquí acudiríamos un poco A la definición De Funciones en matemáticas Hemos Hemos buscado Relaciones entre cantidades Hemos empezado A conocer A concebir Cantidades Tenemos La caída libre Tenemos La intervención O la relación Creemos Que hay relación Entre dos cantidades Fundamentales Es decir La longitud Y el tiempo ¿Bien? Y Podríamos decir Que La longitud Recorrida O la distancia Recorrida En la caída libre Podría Depender Del tiempo ¿Sí o no? Para poder Contestarlo Necesitamos Hacer un modelo Y ese modelo Es La relación Entre las dos cantidades ¿Cómo hacemos Esa relación? ¿Cómo la escribimos? ¿Cómo escribimos Ese modelo? Sería L Sobre T Y esto nos da Dijimos Rapidez Si consideramos L Entre T Hay otra manera De representar Ese modelo ¿Cuál es esa otra manera? De manera gráfica ¿Cuál es la forma De la gráfica? ¿Lineal? La dibujamos Como una línea Pero por lineal En matemáticas Entendemos Una función Que tuviera Esa forma O tal vez No porque sea Una línea Discontinua No es lineal No porque sea Un grupo De puntos No es lineal Es lineal Porque es una Línea recta Tenga pendiente O inclinación Positiva O inclinación Negativa Estas dos Son Lineales Esta de aquí Y esta de acá ¿Por qué? Porque son rectas Como tal vez El experimento Si es que me salió Como yo Quería que saliera Ahí era No un modelo De la naturaleza Sino una imposición Artificial Sobre la naturaleza Cuando rodaba Yo una de las pilotas Y creyó Que recorriera Distancias Iguales En tiempos Iguales Si por ejemplo Decíamos En un segundo Acá En dos segundos Acá que le estaba Pero de nuevo En tres segundos En cuatro segundos En cinco Seis Siete Ocho Si yo Grafico Algo así Tendría entonces Longitud Y tiempo En el tiempo Cero Está en la posición Cero En el tiempo Uno Está en la posición Uno En el tiempo Dos En la dos En la tres Tres ¿Esto sería Lineal? Sí Incluso Hicimos Rápidamente El ejemplo Si lo poníamos Así En el tiempo Cero En la posición Uno En la longitud Uno Cero En el tiempo Uno En la longitud Uno En el tiempo Dos En la longitud Dos En el tiempo Tres En la longitud Cuatro Voy a poner Hasta la Cuatro Cuatro En el tiempo En el tiempo En la longitud Cuatro Estaría en Ocho Eso ya Me voy a Voy a borrar Esto ahorita Porque quiero poner Otra que también Sería lineal Vamos a poner Que En uno Está En dos En dos Está En cuatro En tres Está en seis Y en cuatro Está en ocho ¿Es lineal? Sí Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hasta allá ¿Correcto? Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos De hecho sería Para profesional Esta Tres Cuatro Esta sería La lineal Esta Y la otra serían Vamos a poner Uno No está en dos Uno Dos Tres Y cuatro Aproximadamente Ahí me quedó Medio chueco Pero sería así ¿Es lineal? Sí También ¿Qué es lo que va a guiar? ¿Cuál es la diferencia? Sí La inclinación O la pendiente Diríamos que en esta Y Es igual a X Y Es igual a X Mientras que en esta Y Es igual a A dos X Es decir Por cada valor de X No Espera De 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 Y El doble Es el valor de X Más bien De la función Dos por X Ya esta es X Esta es X Esta es X Esta es Y Esta es X Esta es Y Aquí ustedes Están bolas Y vale cero X vale cero Esta es X X vale cero Y vale cero X vale uno Y vale dos X vale dos Y vale cuatro X vale tres Y vale tres Y vale tres Y vale dos Seis Cuatro Por dos Ocho Este Es la Pendiente Este número Este número cambia Este sería Variable Y esta También cambia También es Variable Pero esta Depende Esta No depende De la Que depende De ese mismo Vamos a decir Sería Variable Independiente Mientras que esta Su valor Depende del otro Es la variable Dependiente Ahora si vamos Al otro ejemplo Que ya Corré Tiempo Longitud X Contra Y ¿Sí? Cero Cero Uno Uno Dos Dos ¿Hasta qué se parece esta? Tres La pelota La mito No sé por qué ¿Cuánto? Tres Sería Aquí sería Cuatro Y cuatro Sería Ocho Quizás si pusiera yo Tienes cinco Podría ser Dieciséis En línea No Tendríamos Uno Un triangulito Lo pongo aquí Vean que sigues Dos Otro triangulito Hasta ahí va igual Pero en la siguiente El tres Se pasó para acá Cuatro En la cuatro Sería Ocho Y la que sigue Sería acá ¿Sí? ¿Sí? ¿Es lineal? No Ya ustedes Habiendo graficado Los experimentos De caída libre La pregunta ¿La caída libre Es lineal? No Si es continua No es de que La caída libre Sí Cae de aquí para acá Y aquí se detiene No De aquí para acá Y aquí se detiene No O O todavía Más Fantástico ¿Sí? Para decir ya mágico Está aquí De repente no la veo Y cuando la veo Me vea Está acá Luego no la veo Y está acá No la veo Y está acá Está allá ¿Cómo lo hacen los majos? Está aquí la pelota ¿Sí? Le voy a dar los pasos mágicos Y está acá Ese truco Cosa los majos Distraen a la gente Y en lo que la gente Está distraída Hacen el cambio Sí, esa es la magia La magia del engaño Y uno paga Para ver El engaño Y uno paga Para ver al mago Ok Bueno Entonces La caída libre No es Y habíamos hecho Otro experimento Voy a poner aquí Esta pelota Ahí está La B La B Escuar Bien Y voy a apuntar Hasta tres Uno Dos Tres Pueden dar los pasos mágicos Ya Tan, tan ¿Qué pasó? No, ya no pasó nada ¿Por qué no pasó nada? Y fue lo último Que estuvimos viendo La clase anterior Y de hecho Sería como preguntar ¿Por qué las cosas caen? ¿O por qué no caen? ¿Por qué esta Sí cae Mientras que esa no cae? Me están dando palabras mágicas Ustedes Necesitamos Determinar Por qué no cambia O por el contrario Voy a Por el momento Retirar El yo-yo Más Dejo De aquí Cosas que No lo buscan No se puede 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 Voy a Retirar Este Y voy a Hacer Espero que salga Como Me gustaría que salga Se sigue Y 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 se sigue Pues Alguien diría Que sí Al menos En lo que El espacio Se siguió Y se siguió Y se siguió Y si tenemos aquí La canaleta Parecería que Podría seguir Esta fue una Observación Que Nuestro amigo Nuestro amigo Sir Isaac Observó Cuando dos de sus amigos Le habían planteado Una duda que tenían Que Se les había presentado Años después De los Trabajos de Galileo Y años después De que Kepler Había utilizado Los datos De Galileo Los datos De Tijo Brahe Para mejorar El modelo De Copérnico En el cual Describía Copérnico Que los planetas Y la Tierra Se mueven En círculos Alrededor del Sol Bueno ¿Por qué Es importante Que eso Lo haya dicho Copérnico? Porque antes Otro Otro Matemático Y muchos Estos matemáticos El que lo escribió Finalmente fue Claudio Ptolomeo De Alejandría Había escrito Que la Como lo vemos Todas las veces En la mañana Que el Sol Está por allá Luego está arriba Luego está por allá Y luego En el horizonte Y luego En el horizonte Por lo que parece Que estuviera Creando alrededor De esto Y por Miles de años Los humanos Confiamos En nuestros sentidos Y creímos Que eso era cierto Finalmente Fue Copérnico El que nos Puso a nuestro lugar O sea No en el centro Del mundo No en el centro Del universo Sino Girando alrededor Del Sol Junto con Los dos planetas Nas que decía Que estábamos Tiraban en círculos Alrededor del Sol Tenía razón En el sentido De que la Tierra No estaba en el centro Del sistema Sino que era el Sol El que estaba En el lugar Alrededor del cual Giraban todos los demás Incluso la Tierra Y esa Impresión Que nos daba El Sol Moverse Nosotros se diría La Tierra Y por eso Vemos como si Se muriera El Sol Es como si Ustedes suben A un carrusel Aunque sean grandes Es divertido Subirse a un carrusel ¿Ya lo hicieron ¿Pudieron tomar el video? ¿Pudieron tomar el video? Vuelvan a la semana Y tomando un video ¿Y qué se ve Cuando toma un video Uno desde un carrusel? Cuando uno ve el video Ve pasar a la gente Como si la gente Se estuviera moviendo Sí, también O incluso A veces Está uno Subido en el metro Sentado O de pie Y está junto A un tren También del metro Y de repente Uno Se empieza a sentir Ay, ya por fin Desde que estuvo parado Aquí media hora Cuando se les ocurre Que ya va a avanzar El tren Y de repente Ah, caray Voltea a uno Y sigue en la estación ¿Qué es lo que sucedió? El que se movió Fue el otro O a veces Está uno Ay, ya se va El otro tren Y de repente Siente uno Ah, no El que se movió Fue el tío Entonces Nuestros sentidos Pueden ser engañados Fácilmente Por eso necesitamos Más de una fuente De información Más de una medición Para poder ser Más seguros O menos inseguros De la realidad Que estamos viviendo Bien, entonces Kepler corrige El modelo de Ptolomeo De otro lado No, más bien Copérnico corrige El modelo de Ptolomeo Y Kepler corrige El modelo de Copérnico Al afirmar Matemáticamente Que la Tierra Creo que no lo tengo aquí No, lo tenía en otro lado Bueno, lo tenía Este Ah, no, sí Lo tengo acá en otro lado Tengo en otro lado Lo tengo acá Bueno, esto es lo que decía Este Creo que lo habíamos visto Lo que decía Ahistarco Ahistarco Medió la Tierra Hice una medición Que resultó errónea Pero Fue una buena idea Bien Ese fue Recordamos Claudio Ptolomeo Bueno No sabemos Por qué ese dibujo Es Esa pintura Es Más reciente Alguien imagina Que así era Claudio Ptolomeo Esto sí es El texto de Ptolomeo Bueno Un fragmento Del texto de Ptolomeo Esa era lo que imaginaba Ptolomeo Todavía En la edad media Y cerca del nacimiento Así lo imaginaban Y finalmente Finalmente Copérnico Es el que lo modifica Vemos ya Ahí el Sol en el centro Y la Tierra Con los más planetas alrededor De hecho Ahí tenemos la fecha En la cual Parece que lo escribió En 1512 14 En un textito Que es el que viene ahí Indiculado como Este Bueno Muy bien Ah pues aquí Aquí está Ahí está Ahí está Comentarios Los pequeños comentarios Sobre el sistema Ahí está ya ¿Sí lo han visto? Ahí dice Sí, todavía lo vi No No A lo mejor se equivocaron A lo mejor Lo vieron en el Museo Tecnológico De la Comisión de la Universidad Es una reconstrucción Facial De hecho Es una reproducción Más bien De la reconstrucción facial Que existe en Polonia Cuando finalmente Encontraron sus restos Estaban bastante completos Los restos del cráneo Y un técnico forense Polaco Hizo una reconstrucción facial De Copérnico En sus últimos años Él murió De 70 y tantos años De la muerte En 1543 Justo Un mes antes Un mes después De que publicaron Su libro La Revolución Ahí está Entonces Esta fue la primera idea Del modelo De Kepler Está el sol